El vía cruces con Renato Ibarra sigue después del problema que tuvo con su pareja, Luceli Chalá, y que lo llevó al reclusorio Oriente. Y es que en América, por los problemas de violencia familiar que tuvo, no lo quiere, y tampoco el Atlas por el bajo rendimiento que mostró el torneo pasado. Por ello, se habla de la posibilidad de que Ibarra continúe su carrera deportiva con la máquina de Cruz Azul. Renato estaría en negociaciones con la directiva Celeste para llegar a un acuerdo económico, y de esta forma, Cruz Azul no desembolse mucho dinero ante la crisis económica que se vive en la institución Celeste. Pero por ahora, el futuro de Renato Ibarra es incierto.